Buenos días, pues antes de comenzar, cuando inició el maestro Bolaños, agradezco a los compañeros de la prensa, así con estas palabras. Yo quiero retomarlas porque realmente, pues sí, somos los compañeros de la prensa, porque bueno, yo también soy periodista, me ha tocado estar repelado, seguramente el futuro me seguirá tocando estar repelado, y bueno, entiendo también por esa sensibilidad la labor que tienen cada uno de ustedes, llevar cada día las letras, a través de las letras, a través de la palabra hablada, a través de la imagen, la información de los que se cuelga cada día, y bueno, en tiempos de crisis es muy importante también llevar las buenas nuevas al pueblo, y hoy pues realmente podemos decir que estamos de fiesta, estamos dando a conocer esta serie, marea alta, y bueno, me tocó la fortuna de que el primer número, pues me tocara a mí, me tocó la fortuna y me tocó la responsabilidad, ¿verdad? porque pues también implica, cuando empezamos a abrir una brecha, cuando nos toca tumbar los primeros, los primeros obstáculos, pero hemos encontrado en la gente de Poza Rica mucha solidaridad, y en eso quiero mencionar a los patrocinadores que nos han apoyado, primeramente todo el equipo de trabajo que se sumó, la licenciada de Cristina Cortés, muchas gracias también, y a todo el órgano de gobierno municipal, también al maestro Luis Borán, también hoy lo tenemos aquí, siempre lo tenemos cada mes que viene a quedar su clase, pero bueno, con marea alta, y con mara particularmente, lo hemos tenido prácticamente cada ocho días por estar apoyando, y pues también eso es justicia de recursos, que no sé si es el maestro Borán, pero siempre está acá, con mucho gusto apoyando toda la obra que tiene que se hace, y por supuesto que en realidad Hernández que se sumó, con un trabajo creativo muy interesante, de esa línea de Cristina Cortés, parece que la portada está pintada, no parece, está pintada, está hecho por un trabajo, con un proceso artesanal, es serigrafía, y bueno, los presentadores que son solamente empresarios locales, no fue que buscáramos solamente empresarios locales, fue que fueron los empresarios locales quienes se sumaron, quienes tuvieron esa confianza en el trabajo que hemos venido realizando, y quienes aportaron un granito de arena para poder hacer esa impresión, lo tenemos aquí en la cuenta de las portadas presentes, y bueno, ya hablando específicamente de la obra normada, es un APAX, a partir de Mara, o mejor dicho, a través de la palabra Mara, quiero hablar de Mara como una ladora de vida, puede ser la madre, la Mara, sea como agua, sea como una mujer amada, pero siempre una mujer, porque desde mi perspectiva, Dios no puede ser hombre, si Dios existe tiene que ser mujer, sino no puede ser ladora de vida, no puede ser, simplemente, es una perspectiva muy personal, y desde todas las perspectivas, que quiere decir este objetivo de su sentido de divinidad, bueno, fue que quise ir trabajando lo que fue el concepto de Mara, como les comentaba, es un primer paso, Mara va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo, seguramente habrá sus segundas, terceras, cuartas, las entregas, y muy probablemente vengan en estos mismos formatos, muy probablemente trabajemos otro, siempre estamos buscando, idear, de hecho ahí con Trini, las charlas, así eran larguísimas, porque estamos precisamente ideando, y ahora qué hacemos, y qué le ponemos, y aquí tenemos un espacio en blanco, cómo lo llenamos, porque no es rellenarlo, es cómo lo llenamos, ¿verdad? Luego fue revisar los textos, y ya tenemos más que revisados, y fue hacer una siguiente revisión, luego una tres, y otra revisión, y era constantemente seguir creando, o seguir, mejor dicho, perfeccionando la obra, hasta que realmente llega un momento en el que uno dice, hasta aquí tenemos que dejarla, porque tenemos que publicarla, porque tenemos que darle a la luz, y ese trabajo, pues obviamente continuamos. Hace un momento mencionado el maestro Bolaños, respecto a la musicalidad, respecto a las raíces éticas que todos tenemos, ya habéis el libro, y algunos de ustedes ya lo tienen en sus manos, y pues seguramente, o muy probablemente, no encontrarán esta musicalidad, que nos esperaríamos encontrar en los zonas, por ejemplo, en los zonas de los zonas de los zonas de los tecos, sin embargo, ahí existe cierta musicalidad, es una musicalidad interna, que al final de cuentas, obedece a estos duradores estéticos, porque sí están, están presentes, están todos estos ritmos, trabajamos mucho, mucho sobre el ritmo, y logramos entonces, esta obra que mencionaba el maestro Bolaños, personalísima, donde se puede ver la raíz, se puede ver la diáspora, el prólogo de Francisco Benavides, lo dejan entregar más allá todavía, estará bien por los presentes, sin embargo, también están otros valores, principalmente los de Mestizaje, lo que ya nos toca decir más adelante, bueno, ya le tocará a la crítica, le tocará a la prensa, le tocará principalmente al público lector, pues decirnos su mejor punto de vista, acerca de lo que estamos haciendo con Mara, y para cerrar, para concluir, efectivamente, estamos comenzando un año de mucha crisis, sin embargo, bueno, cuando iniciamos, le dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? y vimos que eso es la realidad, que las personas que poseen, que a pesar de crisis, los empresarios, los amigos, están creyendo en estos proyectos, y le están entrando con nosotros, comprobando una vez más, que en tiempos de abundancia, la cultura es un lujo, pero en tiempos de crisis, es una necesidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?